Y yo te lo doy, te vienes y me voy Con los días que estarán pa' jugar, que no están pa' jugar Que no me quieres cambiar, sabés tanto como soy Tú sabes lo que da, no te dejes de ver igual No te dejes de andar, pero nunca te dejes de ver Pero no me quieres cambiar, sabés tanto como soy Tú sabes lo que da, no te dejes de ver igual